A todos nos conmovieron los eventos del 14 de octubre, pero a nadie como a nuestra oradora de honor, Nora Durst. Kevin, ¿verdad? Nora. Mucho gusto. Igualmente. Es una infracción, te libro de ella. Un divorcio. También yo. Deberíamos que ir a cenar o algo. Me encantaría. Pero te aviso que soy un puto desastre. Mi nombre es María Carmen Rodríguez Marilín. Y doy mi consentimiento para el viaje que estoy por realizar. En ir a donde hayan ido. Grabaron los testimoniales. Dicen su nombre. Los busqué para ver si seguían por ahí después de supuestamente haberse involucrado en esto. La cosa que los bombardea con radiación. No se sabe el paradero de ninguno de ellos. ¿Y si preguntan por qué vine aquí contigo? Diré. La nuestra es una relación tóxica codependiente. Y ambos nos dimos cuenta de que estamos mejor separados que juntos. No puedes tener un hijo. Porque entonces no tendrías excusa. Tendrías que estar bien. Nadie te tendría lástima. No quiero que los demás me tengan lástima. Entonces, ¿cuánto, Nora? ¿Cuánto tiempo para superarlo? ¿Para que supere qué? Hayas perdido a tus hijos. Mis hijos no están muertos. Solo sean y no. Entonces, ve a estar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!